Como encargado de despacho al profesor y licenciado Francisco Díaz, quien tiene un perfil profesionográfico en aspecto civil muy bueno. Y pues de hecho él ahorita tiene la encomienda, ya se está trabajando para la participación en lo que es nuestra belleza Durango y se está trabajando también en lo que ya es la próxima feria Nacional Durango 2011, también donde estamos siendo invitados para participar en la elección de Reina y en la participación de carros alegóricos. Entonces también ya él trae otras tareas específicas, el señor presidente de igual manera está analizando diferentes perfiles para ocupar el cargo de director de dicha dependencia, lo cual en los próximos días se dará a conocer. O sea, ¿él se encuentra, digamos, de manera provisional? Así es, es encargado, es responsable ahorita de manera provisional, por supuesto que también está en el análisis del señor presidente que él se mantenga a cargo la dirección, pero ya el señor presidente en los próximos días que ya tenga analizado todos los perfiles dará a conocer el nombre de quien ocupe el cargo de director de Educación y Cultura. ¿Desde cuándo tomó posesión del cargo esta persona, Francisco Díaz? Sí, inmediatamente el mismo día que presentó su renuncia el exdirector de Educación y Cultura. ¿Los proyectos que se tenían, independientemente de que son las ferias, seguramente hay otros proyectos, según lo decía el exdirector, ¿se les está dando continuidad? Claro que sí, por supuesto que son tres elementos que se van a seguir muy puntualmente y que efectivamente todos los proyectos que ya tenían programados, todos los proyectos que se tenían pensados van a continuar su marcha porque son en beneficio de la comunidad.